No se habla de Bruno La historia lo hago yo Lo siento bien, piénsalo tú Porque pronto lloverá Que si no habás Sabes que lo tomé muy mal Hablamos una sombilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno No se habla de Bruno Siempre el recuerdo murmurando y perpollando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el donde ir visualizando Deja la bola como todos temblando Empretando profecías sin interpretar Quieres o intentar Te flora en su fan Ratas por detrás Al oír Tu nombre de Nightmare También las tres Pasas al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno O no, las profecías se cumplen cada vez El que en mí un destino Una vida de sueños vendrá Y que así el poder de mirar Como uvas va a madurar El dió en mí un amor imposible He apartado a ti Las dos con otra Casi lo puedo Y tú De ti Y un sonido Sangra Yo lo puedo Oh Bruno Si sobre uno Ya llega la canción de Bruno Dame la cura verdad de Bruno La vela tu amor Llegué a la maestra No se habla de Bruno Me Está respetada, pero es verdad No sé hablar sobre el rumbo Porque hablé sobre el rumbo No sé hablar de rumbo Nunca debo hablar de rumbo